Bueno acá vamos a ver el último éxito de Laura y Paúl, ahí está. Es que me enseñó a dar la música, ahí está, ya 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 está. Por favor, vengan esto. Qué sentimiento para tocar. Esa persona tiene corazón en la mano cada vez que toca. Ahora escuchen al maestro. a ver al maestro un intro al maestro al ragueo ese pedazo esta larga esta progresando esta viendo remix 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 sigue la otra es la misma sensación es un cambio de camara ah ese cambio que otra otra una buena suena no bueno su canción dice no 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 no